hola cómo están bueno hoy vengo a hacer el unboxing de el nuevo kindle paperwhite esta es la onceava generación o creo que también le llaman signature edition pero creo que el signature edition es de 32 gb y esta en realidad es de 8 que es como su versión normal hay unos pequeños cambios en esta kindle y para mí lo más notorio es que el cambio está en su puerto de carga que ahora es usb c en lugar de micro usb como lo eran todas las generaciones pasadas aquí atrás vienen las especificaciones menciona que ahora viene una pantalla de 6.8 pulgadas con luz cálida ajustable y el puerto de carga es de usb c y bueno está nueva como ustedes pueden ver entonces vamos a abrirla ok entonces aquí está la kindle como tal bajita de kindle paperwhite ok aquí tenemos nuestro cargador usb c y aquí que tenemos indicaciones del puerto de carga y el botón de encendido y aquí tenemos las especificaciones y en como restricciones del dispositivo así como la garantía que manejan en diferentes idiomas y en realidad eso es todo lo que viene en la caja pero ahora vamos a quitarle la bolsita a esto aquí nos señalan el botón para prender la kindle y pues aquí está no se esté su puerto de carga y el botón es este que está aquí ok yo voy a seleccionar español méxico para seleccionar el formato de fecha y hora aquí tenemos la pantalla de bienvenida hola te damos la bienvenida a tu nuevo kindle paperwhite puedes realizar la configuración fácilmente en este dispositivo o si tienes la aplicación kindle en tu teléfono puedes usar la aplicación para una configuración aún más rápida en realidad yo puedo configurarlo con mi teléfono pero estoy grabando con él así que voy a seleccionar configurar este kindle muy bien yo ya configuré mi red inalámbrica muy bien ya puse mi clave de internet para poder conectarme con la kindle y ya me da la bienvenida hola susy y solamente tengo que poner mi contraseña de la cuenta de amazon para empezar con todo esto entonces déjenla pongo tenemos la bienvenida a tu nuevo kindle paperwhite te has identificado y conectado con tal red y bueno aquí me está ofreciendo kindle unlimited que es como una suscripción mensual para que puedas leer un montón de libros ok dice que está actualizando el contenido en la pantalla y aquí me debe de mostrar como que todos los libros que yo tenía o tengo en mi en mi aplicación de del teléfono y ok ok esta es la pantalla de inicio es exactamente igual que las kindle anteriores y si nos vamos a configuración ah se ve como mucho más nítida esta parte eh no creo que en realidad eso no cambió pero yo siento que la pantalla se ve mucho más nítida que en la kindle que salió que era en el 2018 tenemos los settings de configuración si y aquí tenemos la parte de calidez que no teníamos antes lo puse al máximo para que ustedes puedan notar la diferencia este es su setting máximo en cuanto a calidez y brillo y ahora voy a quitar la calidez lo voy a ir bajando para que ustedes puedan ver la diferencia de acuerdo y este es el setting al cual estábamos acostumbrados nosotros kindle sigue siendo básicamente lo mismo solamente algunas cositas que cambiaron y a mí lo que más me llamó la atención fue obviamente el puerto de carga de USB-C que era precisamente lo que yo estaba esperando para comprar ya esta kindle espero les haya gustado este pequeño unboxing y recuerden darle deditos arriba suscribirse si así quieren y también dejar comentarios en la parte de abajo bye yo los dejo por ahora y nos vemos pronto chau